Nosotros cada año nos descuentan cada quincena y se nos da este pago de ahorro. En la primera quincena de agosto así está estipulado y en las condiciones generales también lo dice. Aquí el detalle es que ya pasó el 15 de agosto y no se nos hizo el pago completo y en una sola exhibición como debe ser. Aquí lo que estamos ahorita nosotros es nada más manifestación porque el paro laboral que teníamos efectuado desde la mañana ya lo levantó la Secretaría General porque están en un acuerdo de que en la semana que entra se van a reunir para ver cuándo nos efectúan lo que queda pendiente del pago, que estamos hablando que es más de la tercera parte de lo que se nos debe. Pues a nivel Estado yo considero que sí somos los 4.000 empleados afectados. Somos varias etapas de tipo de base regularizadas, formalizadas, un, dos, tres etapas y somos bastante personal. Siempre como ese tipo de plazas se nos discrimina o se nos hacen los pagos a las últimas fechas, no en tiempo y forma como debe ser y como esté estipulado.